Parte 2. En busca de Spots Los dedos medios de la isla de basura se entretejen río arriba y se entrecortan por tuberías zigzagueantes y viaductos oxidados. Ruinas de un complejo de servicios públicos derrumbado por un tsunami, los escombros de una planta de energía demolida por un terremoto, los restos de una zona industrial destruida por una erupción volcánica. El viejo club atlético de la isla de basura, sin miembro alguno y en el olvido. Muy bien, haré una pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Una porción doble de doggy chop enlatado y mezclado en un tazón de poppy snaps trituradas y vitaminas molidas. King es la imagen de esa marca. Es el perro doggy chop. Ah, solía serlo. ¿Era tu comida diaria? No siempre. Mi amo era profesor, no éramos ricos. ¿Y tú? Un ribeye de Kobe de primera clase, quemado, con hueso, sal y pimienta. Wow. Era mi cena de cumpleaños. Cada año. La mía es la salchicha caliente estilo yakitori. El vendedor me guardaba aún a los días de juego. ¿Duke? Helado de té verde. Mi ama adoraba lo dulce. Tal vez lo heredé de ella. Sí oyeron el rumor, ¿verdad? Sobre doggy chop. Es mi marca favorita. ¿Cuál rumor? Pues que quebraron. Ay, no. ¿Doggy? ¿Doggy chop? ¿En serio quebró? ¿Y qué hay de ti, Chief? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? Ah, me da igual. Desechos, basura, desperdicios. Ya me acostumbré a eso. Sí, sí. Desde luego, no siempre fui callejero. Espera, ¿qué dijiste? Dije que desde... Dije que no siempre fui un perro. ¿Es serio? ¿Desde cuándo? Cuéntanos. Toda mi vida he sido perseguido por los de la perrera. No soy fácil de atrapar. Solo tengo tres capturas en mi registro, en las cuales me llevaron a la perrera. Las dos primeras veces escapé en menos de un día. Pero en la tercera, me adoptaron antes de que pudiera terminar de cavar el túnel de escape. Era una familia grande. Cinco niños, ya tenían otros dos perros. Así que me metieron en la parte trasera de una camioneta y me llevaron a la mitad de la nada. Pasto, árboles, alberca, dibujos animados, como sea. Una semana después, muy temprano, el más pequeño, llamado Toshiro, me despertó a las seis y cuarto con mucha vida, muy ilusionado. Y trató de acariciarme. No me hizo nada malo. Él solo quiso ser amistoso. Y al parecer, yo lo mordí tan fuerte que casi le arrancó la mano. Sangre por todo el piso de la cocina. Lo llevaron a la sala de urgencias y a mí me encerraron en el cobertizo con las luces apagadas. Eso me dio tiempo para pensar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice eso? Hasta el día de hoy, no tengo idea. Yo creo que... Me asustó. Yo muerdo. Esa noche, una anciana, que debió haber sido la abuela, me llevó un gran tazón de chili hibachi hecho en casa. Me gusta pensar que lo cocino para mí, pero quién sabe. Tal vez solo fueron sobras. Tienes una garrapata. En fin, es la mejor comida que yo haya probado. La anciana me dio un gran tazón de chili. ¿Y después de eso, qué pasó? Cabé y escapé por la mañana. Salté a un camión de volteo y así llegué a Megasaki. Siempre fui un callejero. Afrontémoslo. Alguien nos está espiando. 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 Alguien nos está espiando.